Jim Rohn, el maestro del desarrollo personal, enseñará en este vídeo qué debes hacer para alcanzar la independencia financiera. Escuchemos atentamente sus sabias palabras a partir de ahora. Ocasionalmente, alguien, después de mi seminario, comenta que piensa que hablo demasiado sobre dinero y éxito, y que la buena vida no se trata sólo de estos aspectos. Entiendo que la buena vida no se limita al dinero y al éxito, ganar mucho dinero y lograr el éxito financiero no lo es todo. He estudiado estos temas a lo largo de los años, y no quiero que parezca que me estoy enfocando sólo en el éxito financiero. El señor Chultz compartió conmigo su opinión de que la independencia financiera es una meta valiosa. Explicó que una vez que eliminas el dinero como una preocupación, abres el camino para explorar otras dimensiones de la vida. Resolver el problema financiero proporciona más tiempo para dedicarse a otros proyectos de vida que comenzarán a crecer y expandirse. Por esta razón, considero la independencia financiera como una meta valiosa. Entiendo que parte de esto es una cuestión moral. Hay una frase en la Biblia que dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Sin embargo, creo que la frase es más precisa al destacar el amor al dinero. Cuando comencé a recibir recompensas financieras significativas, no me preocupaba la posibilidad de corrupción. Un amigo mío, también exitoso, cuestionó si debería darme tanto dinero, mencionando que el dinero ha arruinado a muchas personas. Lo animé a que me probara una vez para ver qué sucede. Todos estamos dispuestos a pasar por eso, al menos la primera vez. Reconozco que es una cuestión moral y algo con lo que debes lidiar, pero descubrí que buscar la independencia financiera no implica sacrificar otros valores. No es necesario renunciar a ellos, aunque es una opción posible, sería insensato hacerlo. En mi opinión, la independencia financiera no requiere sacrificar otros valores. En cuanto a la pregunta moral, pregunto, si es posible mejorar, ¿por qué no hacerlo? Esa es una gran pregunta para el debate. Si puedes mejorar, ¿por qué no hacerlo? A veces, las personas utilizan problemas morales como una excusa para no mejorar. Desde mi lado del debate, la pregunta es, si puedes hacerlo mejor, ¿por qué no hacerlo? Ahora quiero decirte que no hay mejor manera de ayudar a este canal que suscribirte, dar me gusta al vídeo y dejar un comentario. Este simple gesto proporciona la motivación necesaria para seguir publicando vídeos todos los días, porque cada vídeo publicado te acerca al éxito. Ahora continuemos con el tema principal. Una vez, un hombre me preguntó, señor Oven, ¿no es suficiente ganar alrededor de 100.000 dólares al año? Respondí que sí, es suficiente si estás alcanzando tu máximo potencial. Sin embargo, si puedes ganar medio millón de dólares y solo estás ganando 100.000, es un desperdicio. No se trata solo de la cantidad sino del alcance. El objetivo es expandir tus límites, ya sea ganando 5.000 dólares, 50.000 dólares o medio millón. Mientras te esfuerzas por desarrollar tu capacidad mental y personal al límite, cualquier cantidad es válida. Sense tenía una filosofía simple. Cuanto más debas ir, más debes ir. Cuanto más debas aprender, más puedes aprender. Cuántos libros debas leer, más debes leer. Cuánto debas ganar, más puedes ganar. Cuánto debas compartir, más puedes compartir. ¿Cuál es tu objetivo? Cuanto más debas seguir esta filosofía, más fomenta la búsqueda del máximo potencial, independientemente de la cantidad específica. Por lo tanto, la independencia financiera es una meta valiosa, siempre y cuando sigas esforzándote por alcanzar tu máximo potencial en todas las áreas de la vida. El señor Esach me dijo que la única forma de apartar el dinero es tener lo suficiente. Así que fui tras eso. También encontré lo siguiente, el tiempo que ya has dedicado al trabajo es suficiente para enriquecerte. Si trabajas 8 o 10 horas al día, es lo máximo que puedes trabajar. Sin embargo, si usas esas 8 o 10 horas de manera más eficiente, multiplicando tus ganancias, eso sería una mejora, una simple optimización del tiempo que ya pasas. Ahora, si comienzas a sacrificar tu salud, trabajando 20 horas al día, perjudicando tus amistades y descuidando a tu familia, entonces habrás perdido otros valores en busca de uno solo. Eso, en mi opinión, sería un error. La independencia financiera no debe lograrse a expensas de otros valores. Hablemos de la independencia financiera. Parte de ello depende del plan que tengas. No se trata solo de cuánto trabajas o qué más sacrificas para lograrlo. De hecho, no necesitas renunciar a otros valores para lograr la independencia financiera. La mayoría de nosotros vivimos el tiempo suficiente, especialmente en este país. Tenemos suficientes oportunidades para resolver nuestros problemas financieros antes de que sea demasiado tarde. La razón principal por la que muchas personas no pueden hacerlo es que operan con el plan equivocado. Y aquí está la clave, no se trata tanto de lo que ganas sino de lo que haces con lo que ganas. Creo que, según las últimas estadísticas, la persona promedio en este país gana medio millón de dólares a lo largo de su vida. La pregunta entonces es dónde está todo ese dinero al final de la vida. Algunos lo ganaron pero no supieron cómo manejarlo y parte de eso es simplemente operar con el plan equivocado para lograr la independencia financiera. Un buen punto de partida es leer el libro El hombre más rico de Babilonia de George S. Klassen. Ofrece una historia inspiradora y lecciones valiosas sobre la independencia financiera. El tema central del libro es aprender a vivir con el 70% de tu salario neto. Esto es solo una sugerencia, pero la idea es aprender a vivir dentro de este límite. El dinero neto es lo que realmente recibes después de las deducciones de impuestos, siendo el único dinero al que tienes acceso. Por lo tanto, es crucial aprender a vivir con el 70% de esa cantidad. Esta filosofía tiene como objetivo asegurar que ahorres e inviertas parte de tu dinero para garantizar tu futuro financiero. La clave es cuidar y nutrir a la hoca que pone los huevos de oro, no matarla ni dividirla. Es esencial que cuides este recurso valioso y no lo gastes de manera irresponsable. Aunque a veces sientas que el gobierno graba demasiado, la realidad es que es necesario para mantener en funcionamiento y protegida a la sociedad. Contribuir al sistema y cumplir con tus obligaciones fiscales es parte de la responsabilidad de ser miembro de la sociedad. Cuidar y alimentar a la hoca que pone los huevos de oro que implica equilibrar las obligaciones financieras y ahorrar para el futuro. No se trata solo de cuánto ganas, sino de lo que haces con lo que ganas, lo que determina tu independencia financiera. El señor Chulz me enseñó a ser un contribuyente feliz, algo nuevo para mí. Ser un contribuyente feliz significa cuidar y alimentar lo esencial. En el país en el que vivimos, sabemos que una parte de nuestro dinero se destina a diversas obligaciones. Puede parecer un poco excesivo, pero págalo con alegría. Esto ayuda a asegurar que tengamos un ejército, una armada, una fuerza aérea, submarinos y batallones, liderando entre las naciones libres del mundo. Todo esto necesita financiación y no me importa contribuir con mi parte. En mi opinión, incluso los más pobres deberían pagar impuestos federales sobre la renta, aunque sea una pequeña cantidad al año. Esto proporcionará un sentido de contribución al cuidado y alimentación de lo esencial, de solo recibir. También contribuyen al menos el 0,5% por año, los más pobres de los pobres, para que tengan la sensación de ayudar a pagar la seguridad y protección del país. Esto se debe a que, con la presencia de nuestra armada, ejército y fuerza aérea, junto con la estructura gubernamental y la seguridad que mantenemos en todo el mundo, permanecemos seguros en nuestros hogares. Esto nos permite trabajar y disfrutar de oportunidades comerciales, comprar productos y servicios, ganar dinero y disfrutar de la vida. Ahora bien, si alguien está dispuesto a hacer todo esto mientras nosotros estamos aquí divirtiéndonos, ganando dinero y de fiesta, no me importa tomar mi parte. Entonces, paga lo que debes primero y luego mira lo que queda por dividir. El libro del hombre más rico de Babilonia ofrece algunas sugerencias sobre cómo administrar tu dinero y dónde invertirlo para un buen plan financiero. Todos necesitan un plan financiero, de lo contrario, es fácil gastar todo el dinero en los primeros días. Hace mucho tiempo, pagué más de lo que debería, y es por eso que estoy haciendo esto para equilibrar mi presupuesto y financiar el déficit de gastos. Algunas sugerencias sobre qué hacer con el dinero que aún queda después de impuestos incluyen aprender a ser un emprendedor. Las ganancias superan los salarios y todos deberían invertir parte de sus ingresos, incluso si provienen de salarios, en capital, convirtiéndose así en capitalistas. Cuanto más se conviertan las personas en capitalistas, más saludable será el país. No debemos permitir que solo las grandes empresas sean capitalistas. El comunismo enseña que el Estado debe controlar todo el capital, mientras que en el capitalismo, el capital debe estar en manos de individuos. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a ser emprendedores y capitalistas desde una edad temprana para que aprendan a ganar dinero de diversas maneras, no solo a través de empleos. Enseñarles a vender es una de las mejores maneras de aprender sobre la vida. Los niños pequeños pueden aprender a adquirir algo por un precio y revenderlo con ganancia. Esto enseña habilidades comerciales y enfatiza la importancia del ahorro y la inversión. Además, debemos instruir a nuestros hijos sobre la responsabilidad financiera, animándolos a no gastar todo lo que ganan, sino a apartar una parte para inversiones futuras. A través del capitalismo, todos pueden tener la oportunidad de prosperar y contribuir a la formación de una sociedad dinámica y próspera. Está claro para mí que quieres convertirte en una persona distinguida, distanciándote años luz de los demás, aumentando aún más tu inteligencia financiera. Después de todo, has llegado hasta este punto en el vídeo, ¿verdad? Entonces, para que eso suceda, simplemente haz clic en uno de estos dos vídeos en tu pantalla y mira el próximo contenido, que se hizo con mucha dedicación especialmente para ti. Vamos, disfrútalo, que es gratis. Y muchas gracias por tu presencia. No puedo creer que aún no hayas hecho clic, después de todo, solo quedan tres segundos. 3, 2, 1...